Pues nos trajeron acá para un evento de Albor, de Alboris Grissom. ¿Usted sabe quién es Roberto Alboris Grissom? No, no. Yo sé que, bueno, hasta donde esté es un PRIista que no merece nada ahorita. ¿Usted vino por el PRI o vino por algún apoyo? No, es que estoy en el grupo de Prospera. ¿Los condicionaron a venir? Sí, sí, teníamos, o sea, tuvimos que venir pues. Obligada. Sí, tuvimos que venir, esa es nuestra obligación. No puede grabar. Es nuestro trabajo. No, no es un evento privado, es un evento público. Sí, que no, no puede grabar. ¿Por qué? Evita no la molesta. ¿Por qué? Por eso es nuestro trabajo. Como estamos viendo, igual que hace rato nos están condicionando, nos están intentando guardar nuestra luz. ¿Por qué? Por eso, deja ahí, nos estás agrediendo. Por eso, es un programa de capacitación y el autor de sangre. Trabajo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!